¡Suscríbete al canal! Es tocar un tema incompleto desde mi punto de vista. Como ciudadano de México, como mexicano, como gestor cultural y como persona con parálisis cerebral, puedo decir que no hay duda que en el papel o en la formalidad, tanto el Estado mexicano como la sociedad civil han realizado acciones concretas en beneficio de la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad en México, sean nacionales o sean extranjeros, visitantes o que ya reciben aquí. Más sin embargo, me es muy triste mencionar que en muchas ocasiones, y no es que en casi todas, esto se ha convertido en una serie de buenas intenciones, pero de pocas acciones o de pocos hechos en la realidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, a lo mejor, el clásico caso del policía, el servidor público, que se queda estacionado y dormido en una área para personas con discapacidad? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, que muchos de los programas sociales que deberían estar encaminados a la protección y desarrollo de personas con discapacidad, y sobre todo a su potencialización y a su desarrollo como personas, tratando de quitar las barreras que implica o que impone la sociedad, no se otorgan a la gente que verdaderamente lo necesita? No hay un verdadero acceso a esos proyectos, a esos fondos que destina el gobierno. Otro caso puntual, sobre todo cuando tocas el tema de cultura en las áreas de las manifestaciones artísticas, ¿cuántos de nosotros no hemos ido a un museo y nos hemos dado cuenta que algunos museos, si no es que casi todos, muchas de sus exposiciones y galerías no hay acceso para nosotros, porque están en zonas muy, 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 muy inaccesibles, por ejemplo, segundos o terceros pisos, o no tienen la suficiente accesibilidad para gente invidente? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos topado con la accesibilidad? ¿Cuándo vas a hacer un trámite al banco y en muchas ocasiones no se te cede el paso o no se te da la preferencia para que puedas hacer tus trámites como cualquier otra persona? Como estos y otros ejemplos, hay muchísimos en el país. No estoy diciendo que el gobierno, que la sociedad civil no cree, no genere iniciativas, o no tenga las intenciones de apoyar a la gente con discapacidad. Lo que yo digo es que tristemente no se ven los hechos y no se ven en las acciones concretas un verdadero respeto y un verdadero entendimiento y una verdadera cultura sobre lo que es discapacidad y sobre ver la discapacidad como una forma más de diversidad, no como una enfermedad. Si el gobierno sigue viendo a las personas con discapacidad como un tema meramente de asistencia social, nos estamos limitando a empobrecernos como sociedad y a hacernos dependientes, que es precisamente lo que, por lo menos yo como joven con discapacidad, yo no quiero. Yo quiero aprender a potencializarme y creo que muchos de nosotros, tienes que todos, vamos por ese mismo camino. ¿Cómo podemos garantizar los derechos de las personas con discapacidad? Muy simple. Aprendiendo a conocer qué es la discapacidad, conocer cuáles son nuestros derechos, tanto nosotros como la gente que nos rodea, aprender a levantar la voz, a exigir las cosas. Si queremos que no nos discriminen, debemos empezar a no discriminarnos nosotros mismos ni discriminar a los otros, creo que una de las grandes pilares que nos van a llevar a una verdadera accesibilidad es eso, el ser abiertos y el ser, y el actor como una verdadera comunidad, como una verdadera sociedad en unión, en unificación. Sé que se va a oír demasiado dulce, si se quiere, demasiado romántico, pero creo que es momento de que comencemos a actuar por amor, como nos gustaría que nos trataran a nosotros, tratar a los demás, y sobre todo en el tema de la discapacidad, sin imitarlos, o sin imitarlos. Hay que aprovechar las herramientas que hoy en día nos da la tecnología para poder facilitar las acciones de inclusión. Aunque queda mucho por desarrollar, sobre todo cuando estas herramientas no llegan a las zonas rurales o a las zonas alejadas del país. También hay que velar por el cumplimiento de las acciones del gobierno en esas zonas, que vean, vayan verdaderamente dirigida a la gente que nos necesita en verdad, y que no sea solamente un tema de interés personal o de interés político, o de interés empresarial. Creo que es momento de participar entre todos, sociedad civil, político, Estado, empresario, todos, creo que es momento de velar por una verdadera accesibilidad universal para todos y para todo. Donde la equidad sea la base y el pilar que nos dé a ser una verdadera sociedad incluyente, no la igualdad, porque hay que mencionar, no hacemos las cosas iguales, las hacemos diferentes, sí, somos diversos, cada quien tiene sus formas de ser, pero eso nos enriquece y eso hacemos todos. No hay que olvidar que todos en algún punto tenemos discapacidades, y que todos tenemos capacidades. Creo que ha llegado la hora de velar por tratar de ser felices y ayudar a los demás a que también lo sean, siempre y cuando no nos dañemos a nosotros y dañemos a los demás. Creo que ese es el verdadero objetivo de la vida. Si quieres saber más sobre mi tema y sobre el desarrollo del mismo, te invito a que cheques mi presentación en PowerPoint aquí en el Congreso y en la red, aquí en su página web. Sin más, me despido, para mí es un honor haber participado aquí. Muchísimas gracias, saludos desde México. Mi nombre es Casimir Antonio Arellano Cruz. Gracias. 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 Gracias.